Queremos avanzar porque esa noche la gente quiere bailar, la gente vino a disfrutar, pues en este programa quiero saludar muy especial a mi amiga Naye, las chicas cañasabrosas del sur de New Jersey hoy presente claro que sí, para toda la banda que está con nosotros, dice para todos los chamacos del sabor siempre cañaverá la caña bandonda, contigo como siempre, gracias por acompañarnos vámonos Ricky, vamos a bailar ese tema que nos dice y llegó la continuación de dos en uno, dice así y vámonos Ricky, vamos a bailar, vamos a gozar con el cañavera esa noche Cández saló la frontera Dicen esa noche videoafirmación en las cámaras que lo graba la cámara que graba sola videoafirmación es rabiazo mi ahijado Giovanni videoafirmación es rabiazo dos en uno la segunda parte todo mundo grábale Juanito ya se ha enterado que tú en mí existes Juanito por acá Juanito por allá estoy muy triste ahora sí hagamos historia Juanito que eres tú que eres tú toda mi realidad tus ojitos esa noche para mi hermosa maraguana miran llego al infinito la gente de San Feli Rico y me siento solito mes de julio pero como tú no hay más ven no juguemos más y la famosa sirenita nos lejos hasta el eterno y mis molotes donde yo te entregue todito mi amor y hacerte tus sueños una realidad dice la banda dice la banda de de loco Nina Negro el coreano Giovanni Ángel chica blue dice el famoso Cavernas toda la banda dice toda la banda Prados de CTP para saber que esto es de video afirmaciones en travieso que 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 dice no soy nada mucho menos Gio acá pero somos espadrotes y maestros poderosos de la cumbia dice los menos borrachos drogadictos cogelones y locos puro poderoso puro poderoso puro poderoso la caña bandota siempre pero siempre para siempre hoy en toda la perra vida sonido caña sabor gracias a mi gente de San Andrés Calpa Cholulito la Bella que 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 el sabor Y separado de los traviesos de la 42 Hasta las ciudades, los zombies, Philadelphia Para Iván, para Chimil, Bola, ese Giovanni Para Macario, hoy presente Siempre espero, siempre para siempre Cuando me miran, mi chamaco roquerito Alcanzas, la gente de San Andrés Calpa Dice porque no te vemos, no te podíamos fallar Hoy te venimos a apoyar, ya llegaron El famoso pulquito Y separar sus más, la plaquita López Chamacos del sabor, la eternidad Hoy y siempre, siempre pero, siempre para siempre El Internacional Somito Cañavera Organización Sangre Sonidera Ya presente José Padrino, linda malo del sabor Y es puro, 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 puro Y más, con el puramente Cañavera Mi chamaco les moqui Para saber Esa noche venga dice para Chelita Y a presente Dice Poderoso Junior Y los poderosos de la cumbia O presente contigo Cañavera Que suene, que suene, que suene perrón Dice un cañamadrazo para sonido rojerito La banda de Arkansas Mi chamaco El Internacional Somito Cañavera Cañavera Dice ellos nos quieren que subimos Dice porque Otros Solo nos hicimos ilusiones Dice que vengan saludos perrón Esa noche los mejores Dice como otros Más cabrones Lo dice Mexiquín De regreso Puro Poderoso Puro Poderoso Ya se va Bueno, bueno, bueno Es aquí nada más Hoy queremos saludar a mi esencial A mi carnal Vino Firmaciones Martínez Junior Para el amigo José Luis Que hoy está presente y con nosotros Muchas gracias A toda la banda Que bueno, pues hoy se dejó venir Sí señor En esa gran noche En ese gran programa De aniversario De aniversario De aniversario